Información, ahora vamos con Jacqueline Arce, quien nos trae los detalles de cómo va los preparativos para el desfile cívico-militar en la Avenida Brasil. Jacqueline, buenas tardes. ¿Cómo están compañeros, amigos, oyentes? ¿Directo o en directo? Así es, estamos en la base aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, donde se viene realizando el ensayo general de las unidades que participarán en la gran parada militar y desfile cívico-militar. Y justamente vamos a hablar ahora con la comandante FAC, Liz Orrilla, quien nos va a brindar mayores detalles de estos preparativos. ¿Cómo estás? Estamos en directo para RPP Noticias. ¿Desde cuándo se vienen realizando ya los preparativos para lo que va a ser este retorno del desfile en la Avenida Brasil? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Nosotros estamos muy contentos de ver esta preparación para poder mostrarnos a nuestra querida población. Estamos ya con algunos meses atrás, desde el mes de mayo, cada uno en cada una de sus instituciones, preparándonos para esta gran parada militar. Esta fiesta de la patria, en donde nos preparamos y con mucho orgullo y mucha felicidad, cada uno de los miembros de nuestra institución, nos mostramos y damos a conocer nuestro orgullo patriótico. Ahora, ¿cuántas agrupaciones van a estar participando? Son 12 agrupaciones, cada una con su institución de manera particular, mostrándose de manera con mucha hidalguía, con mucha preparación y con mucha vocación de servicio. ¿Cuáles son las novedades que vamos a ver? Se hablaba, por ejemplo, de que va a haber un grupo de la FAP que va a llevar el traje del aviador José Quiñones. Cuéntanos un poco más. Cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas tienen una compañía histórica mostrando de manera histórica en este caso de la Fuerza Aérea. Hacemos una remembranza a la compañía histórica 72 Escuadrilla, en donde históricamente y heroicamente un grupo de valerios paracaidistas en el puerto de Bolivia hicieron una gran hazaña, en donde dieron a conocer su valerosa capacidad de poder dar su vida por el país. Ahora, entendemos también que va a haber, digamos, que la integración de otras agrupaciones. ¿Quiénes son en este caso? En este caso, algunos colegios militares, instituciones que van teniendo en similitud los valores que formamos, tanto en instituciones militares como policiales. También vemos de manera destacada que se han invitado a los defensoras de la democracia, a cada uno de los miembros que ya no se encuentran en filas, pero se encuentran en la situación de retiro, en donde han dado su vida y han quedado también minusválidos, discapacitados, pero han tenido muy buenas acciones en representación de nuestro país. Tenemos los representantes de la operación muy histórica del Chavín de Huántar y también algunas instituciones civiles como el INDECI, los bomberos, etc. ¿Programas sociales también? Así es, los diferentes programas sociales que el Estado ha trabajado y sigue permaneciendo. Ahora, ¿este ensayo se está realizando el día de hoy o qué otra fecha también se va a estar realizando? Tenemos el día de hoy el ensayo general y los otros ensayos se estarían programando a medida que pasen estos dos días, sí. Bien, listo, muchísimas gracias. Hemos conversado con la comandante de la FAC, Liz Zorrilla. Son en total 12 agrupaciones quienes están practicando el día de hoy, ultimando los detalles para lo que va a ser esta gran parada y desfile cívico-militar. Y hay que recordar a todos los amigos oyentes que hoy y mañana se están realizando estos ensayos y que ya nos vamos a ver pronto en las calles después de cuatro años en la Avenida Brasil. En directo, RPP Noticias. Muchas gracias a Jacqueline Arce en la preparación de nuestras Fuerzas Armadas para este 29 de julio. Una con tres, rápidamente actualizamos nuestros titulares. Momento del gran resumen de la hora. Y volvemos con más en RPP, la voz de todo el Perú.